Si no se casara, yeah Cuando el tiempo vuela, cuando no me duele Cuando no haya buena, no me maten bien Es que no se casar, yeah Cuando lo que hiciste, lo que me dejaste Con el pecho abierto, con todas mis tantes Se me va a caer, yeah Corazón, con razón No pudiste quedarte, amor Yeah Corazón, con razón No pudiste quedarte, amor Era un poco más lindo que vi en mi vida No la busqué, la encontré, que es suerte la mía Es hacer arte a partir de nuestras heridas Y adentro mío se siente una estampida, girl Es que me quiere pepe, pero no le cansa con lo que quiero Quiere que le sea sincera y por ella me tiempa hasta el fuego, girl Ah, mírame bien Por voy vieja voy de vuelta hacia el cielo y por qué Ah, le contesté Porque te quiero y no pudiste verlo Se fue, se fue Con la tormenta de fondo jure su biblia De amor entero se perde de mi familia Y antes de verla en mi mente se hacía vigilia Si no sé qué hacer Cuando el tiempo vuelve, cuando no me duele Cuando no ya vuelve, no me va a tener Es que no sé qué hacer Cuando lo que hiciste, lo que me dejaste Con el pecho abierto, con todos mis tales Se me va a traer Corazón, con razón No pudiste quedarte, amor Corazón, con razón No pudiste quedarte, amor No sé qué hacer, qué ver a dónde correr Para repeler este malestar que me genera el ayer No puedo ni ver la foto de lo que solíamos tener Mujer, tengo tatuado en la piel Un lema para no dejarme caer Pero mi problema es que quema cada escena Que me recuerda que vos sos el 100% De lo que quiero en todo momento Y no sé cómo explicarte lo que siento Si me otro en mi talla no estoy contento Y no quiero volver un remordimiento Sabemos que mi escape siempre ha puesto Y aunque escribí roto ya lo detesto Tuve que recaer en otro texto Para escupir lo que te entrego, supuesto Que molesto está para mí Yo no quería que esto se diera así Pero hay que aceptar que no sirve remar En un mar que no tiene lugar para mí Desde la primera vez que escribí Hasta este momento siempre decidí Que hablar desde el corazón es lo mejor Y es que el amor no es algo que pueda fingir Yo no sé qué hacer Cuando el tiempo vuelve Cuando no me duele Cuando no haya bueno No me va a tener Yo no sé qué hacer Cuando lo que hiciste Lo que me dejaste Con el pecho abierto Con todos mis tales Y me va a caer Corazón, con razón No pudiste quedarte, amor Corazón, con razón No pudiste quedarte, amor Corazón, con razón No pudiste quedarte, amor No pudiste quedarte, amor No pudiste quedarte, amor No pudiste quedarte, amor Gracias.